Hola, en este vídeo os invito a conocer la estatua que hay en Copenhague sobre la diosa Ajeción y su curiosa historia. La leyenda dice que el rey sueco Guilfi prometió a Ajeción toda la tierra que pudiese arar en una noche. Entonces ella convirtió a sus hijos en cuatro bueyes y se puso a arar. El resultado fue la isla de Zelandia, que fue a arrojar al mar. Y el hueco que dejó en Suecia es el lago Banner, que tiene una forma muy similar a la de la isla de Zelandia. Ajeción es una deidad vikinga asociada con las diotas fríguenas. Por el uso del arado, también se le asocia con la fertilidad de la tierra. Y en el más allá, entre otras cosas, se encargaba de las mujeres que morían vírgenes. En la sección está asociada a los matrimonios. Es normal ver por aquí parejas de recién casados haciéndose las fotos de rigor. En el Lokasema, Odín dijo, Estás borracho al Loki. Estás demente al incuriar a Ajeción. Pues creo que ella sabe todos los destinos, también como yo. Y como complemento a este vídeo, aquí te dejo unas imágenes de otra estatua, la Valkyria, en el Parque Churchill, también de Copenhague. Y no muy lejos de donde está el monumento a Ajeción. ¡Gracias!